Estamos en la isla Rey Jorge, en el archipiélago de la Shetland del Sur. Esta es la base Arturo Prat, la instalación antártica más antigua que tiene Chile en este territorio. Esta base fue construida en el año 1947, el mismo en el que partió la primera campaña antártica. En este pequeño espacio, una dotación de nueve hombres de la Armada, comparte sus instalaciones con una quincena de científicos del Instituto Antártico Chileno, que en el verano vienen a trabajar aquí. Los primeros realizan labores vinculadas con la defensa de la soberanía del territorio, con la vigilancia del tráfico marítimo y la monitorización de las condiciones meteorológicas. Mientras tanto, los científicos toman muestras en la playa, en el glaciar, en la montaña, en la bahía, y las analizan en el laboratorio.